Bueno, muy buenos días, nos encontramos en el estado de Enzoategui, en nombre de nuestro ministro Rodolfo Pérez, de nuestra viceministra de Educación Inicial y Primaria, Gisela Toro de Lara. Mi nombre es Melba García, del equipo nacional del CENIFA. CENIFA es el Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia. Nuestro servicio de atención es uno de los programas de vanguardia en atención a nuestra infancia. Queremos expresar en este momento que nos sentimos muy felices porque en el marco de lo que es el inicio a clase, todas nuestras madres integrales y nuestras docentes comunitarias están listas y preparadas para abrir todos los simoncitos. Recordar que en el estado de Enzoategui estamos presentes en 20 municipios donde hay mayor necesidad porque nuestros centros atienden a los niños y a las niñas de aquellas madres que no tienen con quién dejar a sus hijos o para pagar un maternal o un preescolar. Ellas los dejan en los simoncitos. En el caso de Enzoategui, el C-26 estamos llenos de alegría, de fiesta nacional, de fiesta estadal porque el inicio de clase es el inicio del amor, de la alegría, de la felicidad. En medio de guerra económica, en medio de sabotaje, en medio de la especulación, en medio del bachakerismo, nosotros queremos decirle a la familia venezolana, a la familia del estado de Enzoategui que cuente con el gobierno bolivariano, el gobierno de nuestro querido Nelson Moreno, nuestro gobernador, la primera combatiente, Selena, que nos estuvo acompañando en el eje norte y ahora que nos encontramos aquí en el eje sur, de verdad nos sentimos muy contentos de estar con ustedes acá y nos encontramos también desarrollando una jornada de consolidación y de formación en lo que es el liderazgo, guerra económica y el tema de derechos humanos. La educación en Venezuela es un derecho humano, es un derecho humano que gracias a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría, en nuestra constitución del 99, la atención nuestra es pública, obligatoria, gratuita y de calidad. Queremos también expresarle a la familia de Enzoategui, a todo hombre o todo mujer que nosotros el 26 estamos de fiesta, estamos de fiesta porque se abren las aulas de clases, estamos de fiesta porque todas las misiones, las grandes misiones, manos a la siembra, todos estamos enfocados en la gran fiesta del inicio de clases, 2016-2017. En nombre del gobierno bolivariano y de nuestra viceministra Gisela Toro estamos muy agradecidos y saber que vamos a seguir venciendo y la guerra económica la vamos a vencer con amor, con trabajo y con mucha educación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yamile Castillo, soy vocera municipal del municipio Freite. En verdad nosotros estamos muy orgullosos de este gobierno, tanto nacional como estadual y regional. Nos han prestado el absoluto apoyo. El alcalde ha estado muy pendiente de nosotras, al igual que agradecida del gobierno por la lucha que ha tenido, que a pesar de esta guerra económica hemos podido ser dignificada. Muchas gracias.